Voces del Planeta 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 de la delegación venustiano carranza ¿Qué pasa con desesperación de diferentes personas? Resulta todavía ir bautizando, como se llama el Museo Nacional de Culturas Populares en la lengua Ñusabi, Iztapalapa, en lugar de las lajas, en lugar de, no sé, de las conchas, de cangrejos, o qué hubo allí. Venustiano Carranza, pues es un nombre de la historia, entonces, pues como sea, en la lengua Ñusabi, ahí se nota que no se puede traducir tan fácil y rápido, pero quiero decirles que en el Museo Nacional de Culturas Populares, Iztapalapa, y la Venustiano Carranza, hasta donde se sabe, es la feria del tamal, así es que puede usted ir a saborear sus distintas presentaciones del tamal. Hay unos tamales que me gustan mucho, los que dicen que son dietéticos, no, a lo mejor son dietéticos porque se dice así, porque son naturales, pero un tamal de mole con hongo, un tamal de, porque no mole, de mole con pollo, un tamal verde, un tamal rojo, la verdad que son riquísimos, pero también los hacen de quelites con queso, de verdolagas con queso, de hongos de maíz con queso, en fin, mucha variedad. Les decía yo que a Maris Hernández Carreto es mi nieta y hoy cumple años, muchas felicidades, donde quiera que esté mi nena, le mandamos el saludo, sabemos que con ella siempre hay tamales, porque, pues, afortunadamente nació también este día, donde el día 2 de la Candelaria, de la fiesta de la Candelaria, nosotros saboreamos y comemos el pastel, el tamal. Así es que, enhorabuena donde estés a Maris. Un saludo también a Efraín Santiago, a Guadalupe Luz que está en el Facebook viéndonos, este, Aleja Trujillo, órale Alejita, un saludo, este, Edgar Pablo Ramírez también que nos está viendo por ahí, en el fragmento anterior, Antonio Hernández, Cristina Sousa, y, este, Rubén José José, y, la maestra Anagua González también nos está viendo en este momento, en nuestro Facebook, un saludo para ella, ahí estamos, seguimos en la lucha, en la cultura, en la promoción de las culturas mexicanas, y en especial, pues, la lengua Ñusabi, que estamos aquí como cada ocho días, y este es un espacio donde pueden, pues, venir y hacer uso de ello, aunque no hablen la lengua, pero, pues, saben de cultura, saben de usos y costumbres, o de tradiciones de los pueblos, pues, vengan a hablarlo también, este es un espacio libre, espacio abierto para todo mundo, es una tribuna cultural, así es que, vengan a hacer uso de ello. Hace un rato, le enviábamos saludo a Florian Hernández Santos, para que, pues, nos hagan llegar la rebanada del pastel, lo estaban partiendo por ahí hace rato, con Pancho Montes, y toda la familia que estaba por allí, celebrando un cumpleaños a Florian Hernández. Enhorabuena, sobrino, pues, pásala bien, vi ahí por los cartones de chela, pues, para brindar por tu cumpleaños, así es que, enhorabuena, pásala bien. Quiero decirles que hay carnaval cultural oaxaqueño del 13 de marzo al 19 de este mismo mes, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, pues, se va a poner bien como cada año, hace 18 años inició este festival, tuvimos la oportunidad de colaborar en los inicios, y hoy, de nueva cuenta, estamos reintegrados para colaborar con ellos, a que se lleva a cabo, y bueno, les comento que hay, pues, un buen número de artesanos que vienen de provincia, porque este carnaval ya ha sido posible invitar a provincia, a provincianos, para que vengan, vienen de Pinotepa Nacional, vienen de Tlaxiaco, vienen de Putla, vienen de Tefuscolula, de Nochislán, y del Valle de Oaxaca, artesanos de origen provinciano, que están también radicando aquí en el Valle de México, vienen para exponer sus productos, pues, empezando por textiles, de cosas de madera, cosas de fierro, artículos de lana, de tela, de algodón, de el mezcal, no se diga, lo van a traer, y van a traer también lo que será, también Anatolio Vázquez, saludos Anatolio, aquí está el espacio, a ver cuándo te das una vuelta, te esperamos, y buen hacer tu programa aquí también con nosotros, o por qué no, también vamos allá contigo a hacer el programa Radio México Internacional Culturalmente Hablando. Les decía yo que, este evento, que va a haber en Ciudad Nezahualcóyotl, le antecede el día 12 de marzo, que es domingo, a partir de las 4 y media de la tarde, nos vamos a reunir, allí en el Palacio, no, es lo que es el cruce de López Mateos, y Avenida Pantitlán, donde está la estatua del coyote, ese coyote gigante, que recientemente se hizo, como un símbolo de este pueblo, de Ciudad Nezahualcóyotl, lugar de los coyotes, el coyote que ayuna, se dice, o el coyote hambriento, dicen vulgarmente. Bueno, allí partiremos a partir de las 5 de la tarde, la cita es a las 4 y media de la tarde, para llegar a la explanada municipal, pues, una hora o cosas así, a las 6 de la tarde, porque ese día 12 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, empezamos con el nuevo año, el nuevo año mexicano, que es el año 4 casa, no tengo por aquí los datos exactos, pero ese día iniciamos lo que será el nuevo año mexicano, así es que dos sucesos muy importantes, que es el año nuevo mexicano, y estamos iniciando el bullicio de la calenda, para anunciar que del día 13 de marzo al 19 del mismo, vamos a llevar a cabo la expoventa artesanal, va a haber conferencias, va a haber presentaciones de libros, va a haber expo pintura, arte en pintura, y también, pues, un elenco artístico de primerísima calidad, vendrán de provincia, así como los que estamos radicando, la población migrante, que estamos aquí en el Valle México, desde hace muchos años, vamos a hacer presencia, en mi caso, en la conducción de los elencos artísticos, pero, pues, los artistas, los artistas son oaxaqueños, va a haber, obviamente, que no nada más de Oaxaca, sino también va a haber, pues, de Hidalgo, de Veracruz, del Estado de México, de Michoacán, de Guerrero, de Guerrero viene Natalia Ortiz, nada más, la cantante New Sabi, con su órgano mágico, órgano melódico mágico, va a estar ahí con nosotros, Natalia Ortiz, presentando su disco, así es que no se lo pierdan, este día, en el marco del festival, les digo yo, que es del 13 al 19 de marzo, no se lo pierdan, la verdad, va a estar muy interesante, nosotros, al pie del cañón, allí, para, pues, estar con ellos, porque sí es muy importante, que vengan a disfrutar, pues, del mezcal, de las layudas, de distintas cremas que hace la gente, de la medicina tradicional, estarán médicos tradicionales, también, si usted quiere una sobada, una alineación de cintura, de columna, también acupunturistas, también van a estar allí, así es que es un evento muy, muy completo, decíamos nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, los eventos deben ser integrales, y en qué consiste esta integralidad, pues, que sea, música, danza, poesía, medicina, vestuario, gastronomía, y medicina tradicional, todo eso tiene que haber para que estemos completos, si, ahí, usted, usted se dará cuenta de que, cómo está el asunto, para que venga a vernos, y escucharnos, y saborear lo que Oaxaca produce, así es que, del 13 al 19 de marzo, no se lo pierdas, al frente, el doctor Javier Nicolás Cortés, con Silvano Peña Morales, la doctora Irene Bazán, su servidor Juan Hernández Luz, y vamos a tener el gusto de contar con artesanos venidos de Tlaxiaco, de Tepozcolula, de Nochislán, del Valle de Oaxaca, y los que estamos en el Valle de México, pues, nos haremos presente, artesanos. Eso es lo que tenemos que contarle, y para no aburrirlos, queremos dejar este video impregnado, en sus pantallas, para que lo vean, y gracias a Karina Soberanis, que nos hace posible, para que lleguemos bien, en voz e imagen, con ustedes, y entonces nos estamos viendo, y escuchando, hasta en el siguiente programa, y en el siguiente programa, el trío Son de Mi Tierra. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!